Música Buenas noches chavales, un temilla nuevo Esta canción es para Alexander y Trovo No, y Trovo, Alexander y Trovo, perdona si no lo pronuncio bien Y es la canción de Stephen Wolf de Born to be Wild, la de Ace Raider Pues bueno, como habéis visto, he hecho una intro cortita para que no sea tanto rollo Porque si no es al final, hay más trozo de intro que de canción, así es más cortita Y por otra parte, yo ya no me enrollo más Me quedan tres temitas para acabar la lista, ¿vale? Que está Marta Capdevila, Alicia Valls, Maripotenusa Y está, no me enrollo más Born to be Wild para Alexander y Trovo Vamos allá Y hoy no estoy salvaje No llevo equipaje Con mi moto vuelo Por la nacional No tengo miedo, no piso freno No me importa saludar o robar Los tengo siempre bien puestos Los pies en el pedal Llevo tatuaje Contando mis males Entro en los bares Buscando camorra Soy como un ángel del infierno Mi moto no es nada legal Mi cara da mucho miedo cuando empiezo a gritar Pude nacer para abogado, electricista o diputado Delincuente, alcalde o como marginal Estoy a salvaje Estoy a salvaje Estoy a salvaje Estoy a salvaje No me importa No me importa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!